El Nido del Ave El equipo más amado y más odiado de la República Es tan complejo como su mismo nombre Como su odiame más, ampallita Mira dónde estamos Estamos en la cuna De un equipo al que yo siempre he inventado la madre Muchos años después Frente al pelotón de fusilamiento El coronel Aureliano Buendía Había de recordar aquella tarde rebota En que su padre lo llevó a conocer el hielo Ay, yoquitos de huevo Estoy leyendo 100 años de soledad Hasta allá se me pegó No sé por qué, se me pegó lo españolao Si ni siquiera es uno de Cervantes Avedra Del colombiano Debería hablar como colombiano No, no como español ¿Qué me está pasando? Dígale a la gente por qué ¿Por qué estamos aquí, mi querido ampallita? Bueno, pues porque venimos a narrarles Lo que es el partido de la liga de medios En donde hay un equipo Volteate, ojitos Que la cámara ya se giró Ojitos Que el equipo de medios Está el equipo de los comediantes Ahí están Haciéndole la mamada Mi querido ampallita Y nosotros estamos queriendo Hacer un proyecto Donde vayamos a narrar A las canchitas ¿No? Así como a donde Fútbol 7 Para toda la banda Que un día tenga su retita Y quiera que la vayamos a narrar Que nos inviten ¿No? Ahí unas caguamitas Y narramos la reta Exacto De billar de bolsillo De básquetbol A ver si estos güeyes nos invitan Aunque sea un pinche taco de canasta O a ver qué Pero vamos a ver Mi querido ampallita Bueno, tú vas a ver Yo voy a oler el sudor De estos asquerosos pamboleros A ver qué tan buen nivel tienen Los de ¿Cómo se llama el equipo de los cómicos? Ah, se llama ¿Quién sabe cómo chingar? Ah, comediantes así ¡Oh, qué creatividad! ¡Qué creatividad! Señoras y señores ¿Cómo se llama el equipo de los cómicos? Comediante Maldita sea Ampallita Maldita sea Maldita sea Si así juegan ojitos No, no, no Me cae la madre que yo viendo Voy a hacer las de Ronaldinho Mi querida Ampallita Pero oye Qué gusto Me da gusto que te cultives Me da gusto que estés leyendo Pero vamos ya A Ahora sí que a lo que venimos Vamos a darle Vamos a darle ojitos Y antes de que inicie el partido Ojitos Tenemos al primer jugador Por favor Mi querida Ampallita Aquí estamos Unos minutos Nos puede dar sus palabras ¿Cómo se siente Antes de ingresar a la cancha? Ah, pues bien nervioso ¿Bien nervioso? ¿Cuántos goles va a meter hoy? ¿De qué va a jugar? No, yo juego de defensa Ah, usted va a defender Usted va a mantener Esa portería intacta Trataremos Ánimo, ánimo Aquí está Ampallita Lo vemos motivado Sí, se ve motivado Caballero A ver, un chiste breve No, pues ahorita Estoy pensando en el partido Ah, no me esté chingando ¿Cómo se siente usted De formar parte Del equipo de la risa, señor? Ah, pues muy Muy A gusto Sí Honrado Honrado Sí Porque ellos son comediantes Sí Yo soy artista de circo Ah, usted hace circo Caballero Ahí vamos en el ambiente ¿Y su posición en el circo cuál es? No, espérate ¿Cómo le estás preguntando? ¿Qué es la posición? Espérate Eso es al rato Ahorita estoy en el horario familiar En el circo Soy lanzador de cuchillos Ah, cuidado Ampallita Dígasle Una mamada Te va a clavarte Ahora entiendo ¿Por qué es defensa? ¡Ojito! Es el cuchillo Herrera El cuchillo Herrera El cuchillo Herrera No nos interrumpimos caballero Porque ya está calentando su equipo Sí, vaya, vaya Viene otro jugador Ojitos Otro jugador Otro jugador La credencial La credencial de Juan Castro Es una barba rosa La que trae Ah, la barba rosa ¿Por qué le pusieron la barba rosa? Pero se ve guapo ¿Qué pasó? El Furso Exacto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás jugando? ¿Ya terminamos? Ay, pero Ya terminamos ¿Cuánto quedaron? 4-3 Perdimos Ah, perdiste ¿Cómo te sientes la derrota Mi querido Furso? Pues que ¿Qué te puedo decir ya? Mi querido Furso Entonces, ¿qué pedo Eres una estrella del fútbol? No No, no, no No, no, no Todo Todo tranquilo Yo sé quién te dio el beso El que traes aquí ¿Quién? A ver, tú dime ¿Quién? No, pues yo creo que Habrá sido Pimpinela Escarlata No ¿Quién? No, no Nadie, nadie, nadie Pero El Casandro Habrá sido el mismísimo Casandro Saludos a todos los chavos allá De la triple A Que nos dan trabajo Fuego, fuego ¿No? Y saludos al señor Pagano El maestro Pagano El no, no está ahí Porque sin payaso no hay fiesta Y allá está recuperándose De su lesión ¿No? Tú estabas ahí en esa lucha ¿Por qué no lo defendiste, Furso? Ah, pues porque ya cuando A mí me dijeron Ya, se cayó No, peluche Andas tragándome Se acaban de putear Al Adrián Marcelo Y tú tampoco estabas ahí Ya se están preparando Los equipos Ojitos Venga, venga Estamos a nada De que dé inicio Este partido de la jornada ¿Cuál es tu pronóstico Para este encuentro Miguel Campallita ¿Qué es lo que puedes analizar En este momento Previo al inicio De este partido ¡Suena la ocarina! Arranca En los primeros 45 minutos Ampallita Mira nada más La pasión La intensidad Con la que se juegan Estos primeros segundos De partida ¡Ah! Ah, se llama movimiento El equipo de Argentina Ojitos Por la banda de la izquierda Hace la finta El equipo de Comediantes Aguanta Nada más Aguanta Ojitos A ver si es que rápido Le quita el balón Ya tiene el balón El equipo de Comediantes Y toca para atrás Ojitos Con el portero Si es para adelante ¿Por qué se regresa La ampallita? ¿Por qué tocando para atrás? No ganemos mundiales Ampallita Porque siempre Siempre vamos para atrás Con miedo No vamos acelerados Insistiendo Ampallita Y para adelante Claro Ay, Ampallita Para atrás Para atrás Ni los huevos de perro Ampallita Ojitos Sobre el ojo verde Más grande Que tiene la cancha Aquí de la América Que es ojo verde No me estés abriendo de ojos Que me da envidia Ay, ojitos Quisiera que mis ojos Estuvieran rojos Ojitos Ya en este momento Para narrar Mejor el partido No hemos fumado Porque aquí hacen el anti-doping Recuerda, Ampallita Recuérdalo Por lo tanto Síguenos contando Qué es lo que está sucediendo En el encuentro Cuando el partido Está cero a cero Laminazo Entre jugadores De Argentina Y comediantes Botan al argentino El árbitro otra vez Se llevó el pito en la boca Se ve que le encanta Chúpale, chúpale Y se lo va a estar Lleve y lleve todo el partido Ya movimiento Pelota parada Mueve comediantes Pero el árbitro No sé qué está marcando Está atropellando el juego Ojitos Nada más lo está atropellando Ojitos Mi querido Ampallita Mueve el equipo De comediantes Ojitos Parece que intenta Acercarse a los tres cuartos De cancha Pero otra vez Tocan para atrás Ojitos ¡No! Y tocan más para atrás Ojitos Ampallita Así como Explícanles Qué chistes para adelante Están más desanimados Que chica del Conaleva Antes de tomar su taller De coach de vida Ampallita Están con la moral Por los suelos Están como Como chavita De veinticinco años Godín Que acaba de oír A Diego Dreyfus Mi querido Ampallita Y eso me recuerda Que este Están desconectados Los equipos Pero si usted quiere Estar conectado Recuerde Recuerde Que AT&T Bueno Y de hecho Está la marca Efectivamente Es la marca Que se ve Y sin ver Y sin ver ¡Ah chingón chujitos! Se me hace que traes un ojo Por ahí escondido Acá está Si quieres te lo enseño Está bien lagañoso Y si usted tiene muchas lagañas Recuerde comprar las gotitas Paclaucoma Gotitas de marihuanol Ay esas gotitas Me encantan Porque cuando me las pongo Mi mami y mi papi No se dan cuenta Que he fumado Está caliente Tiro libre para comediantes El que va a tirar jugó con la Libertadores Con Tigres El que va a tirar jugó con la Libertadores Con Tigres Eso ella cree A ver si es cierto Eso es lo que ella sospecha Tres en la barrera Ojitos Le pega Pasó cerca Del palo derecho Del cancerbero Y se movió Nos dice Nos dicen aquí El reporte A nivel de cancha Ojitos Vamos el reporte A nivel de cancha Por favor Adelante Se está ahogando Se está tosiendo Y recuerde que si usted no quiere toser como Montse Tome broncolín 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 A base de propóleo Miel Dada Y de toda la que usted quiera Miel dada Broncolín Ayuda a Libertadores Salar ingitis Que usted se cargaba Mi garganta Ayuda a mi garganta Ayuda a mi garganta Ayuda a mi garganta Ayuda a mi garganta Ay hija Qué fea Dos Trágate uno Ay ya me siento mejor Muchas gracias Ay cabrón Pensé que no iban a revivir los tepichines nunca Campallita Me los estás recordando En estos momentos Campallita Voy a llorar Voy a derramar muchas lágrimas Porque me estoy acordando Cuando a los seis años Escuchaba los tepichines Ahora sí ojitos Vamos al reporte de cancha Adelante como Montse Adelante Montse Están Tiro libre para los de Argentina Contra comediantes Está cerca del balón Está fuera del área de chica Pero está cerca del área Muchas gracias Ese fue el reporte A nivel de cancha Muchas gracias Regresamos Porque movimiento No entendí nada Ay señores Señores Por el callejón sin salida Del lado derecho Campallita Recuerde que Centro pero nefasto Como el de los Pumas Nada más que estos No son profesionales Los Pumas A los Pumas Uy ahora que comediante Le pegó en la tabla Ojitos Como si fuera un pirata La quería bajar Con la espinilla El balón se fue hasta por allá Corriendo y corriendo Corriendo como corre la bolsa Cada vez que usted Deposita acciones Recuerde comprar setes Los setes Usted puede comprar La unidad financiera Recuerde Buen día Buen día Buen día Buen día Para llegar los mensajes De esta transmisión Nos escribe El niño Emilio Azcárraga Ah caray Que estamos haciendo aquí En su casa Que nos salgamos de su casa Que siempre hemos criticado Su empresa Que qué hacemos Qué pasó No pasa Ay casi Por estarte viendo Ojitos Ya no dijimos No dijimos Se nos fue la única llegada Campallita Pero no pasó nada Se nos fue la primer llegada De este partido Pero bueno Por estar tragando Del que te gusta De ese tubérculo Poblano Que tanto disfrutas Desayunar por las mañanas Con tu lechita Cuidado Porque se viene Comediantes El disparo Por arriba Del travesaño Ojitos La tenía La tenía Para meterlo Ojitos Te dije Que no la van a meter Campallita Esa era para gol Has pronosticado Durante el inicio De este encuentro Que Comediantes Por más que quiera No la va a meter Creo que te empiezo A creer Creo que empiezo A llamarte Mago Harry Potter Brujo Te empiezo Llámame así Como quiera Ojitos Porque estamos Narrando ya Para la Argentina No cambiamos de voz Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Oye Se pone Se pone Intenso Escucha Solo Viene Solo Cuidado Porque se venía Un disparo En la media Luna Ojitos Comediantes Empieza A apretarle A apretarle A los Hablando De apretar Recuerde que Con M Force Las cosas Se ponen Cada vez Mejor Sí Ojitos Ya lo he Probado Y me dio Resultado Nada más 10 minutos Pero me dio Resultado Aquí un Argentino Hace un cambio De juego Pero el cambio De juego Va para los Comediantes Ese pelotazo Me asustó Apayita Hasta te abracé Te abracé Porque dije Donde no nos va a Que era un pincho Me hizo acordarme Del recreo Apayita Cuando yo estaba Con mi torta De huevo Con el hot Con mi frutzi Congelado Bien campante Porque niño gordo Y me tiraban Un balonazo En la cara Apayita Ay ojitos Esos balonazos Como dolían Pero yo recuerdo Los desayunos Que eran bastante nutritivos Los del div Que te servían Tu chegalleta Tu litro de leche Ya todo descompuesto Ya caducado Ojitos Tu producto lácteo Tu nutrileche Champayita Como olvidar Esos desayunos Escolares Movimiento de manos Y recuerden Toma leche liconza Leche liconza La leche Del gobierno Recuerda Bévela como El chivo de amores perros Con ron La leche de Zacarías Oye Saludos al chivo El chivo Gran personaje De esa leyenda Del cine mexicano Amores perros No te mueras Flor Flor No me hagas esto Flor No me chingues Flor No me chingues Flor 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 Ay Hermosa película Cerré los ojos Y te lo juro Que vi al chivo Aquí Ampallita Yo dije ¿Dónde están Tus 150 perros Ampallita? Yo dije Va a querer que les traigamos Tortas de milanesas En chile Tiro de esquina Tiro de esquina Ojitos de comediantes Hay uno Dos Tres Cuatro Delanteros Que buscan Ahora sí que sacar La cabeza Para metérsela Al equipo de Argentina Y si está muy sucio En su casa Ten trapito Para que limpies Con Harpik Harpik El encargado De la limpieza Centro De tiro de esquina Pero le pega En la espalda A un jugador argentino Y ya rechaza Otra vez Charo Chess La biceleste Sale por el costado De la derecha Parecía que este chamaco Traía vuelo Encara al amigo Encara al nueve Encara al nueve Le dio miedo al nueve Pasó la pelota Y ya lo perdió El balón Había oportunidad De crecer esa jugada Ampallita Había oportunidad De crecer esa jugada Ahora marca Falta 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 Acaba el primer tiempo Ampallita Nos vamos al descanso Con un cero a cero Un partido Que empieza a ser De ida y vuelta Empieza a tener Sus tintes dramáticos Tenemos aquí Un árbitro Caballero ¿Cómo le ha parecido Este primer tiempo? Todo tranquilo Que te vayas a la chingada Me mandó a la chingada Es que aquí está el baño Ojitos Ya le urgía Déjame estar mamando Con tu camarita Dice Yo solo vengo aquí a pitar Vengo aquí Para que no me esté chingando Mi vieja Así dijo él Ojitos primer tiempo Vamos A unos Comerciales Quítale lo aburrido Ponle lo divertido Es puro tomate Que a ti te late Apretá Exprime Me los huevos Ponle lo divertido Es catsup de la costella Puro tomate Ojitos de huevo Este partido ya no hubiera tenido descanso Porque pues de qué se cansan Pues no hicieron nada Ojitos No han hecho nada Así como tú y yo En vez de chistes Aquí está el paramédico Vamos vamos A ver Vamos a ver No ha tenido Básicamente Oiga señor don paramédico Qué aburrido debe estar usted Porque nadie se ha hecho nada Bastante aburrido Ya apartanse su madre Dígales algo Para que haya Para que haya algo interesante No 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 Imagínate Si alguien se me lesiona No hombre Ojitos ¿Cómo crees? Papito Pues es que para que tengas algo que hacer No te duermas O sea O que jueguen bien O que se partan su madre La verdad es que si está mejor El canal de Del gobierno Del distrito Que este partido Por cierto Saludos Porque ahí trabaja Mi querido Empayita Capital 21 Si Ahí andamos No te vayan a correr Por lo que acaba de decir El don paramédico No Esperemos que no Ojitos Esperemos que no Si tiene que cuidar la chamba Mi querido Don paramédico Si ya sé Ya sé hermano Pero bueno Esperemos que Este partido De menos De algo de qué hablar Aparte de Lo que están diciendo Ustedes ¿Crees que de algo De qué hablar Como la canción de Shakira De que las mujeres facturan? No lo creo Aquí va a haber Fracturas Aquí los balones Los balones fracturan Y en esta jornada ¿Algún lesionado? ¿Algún golpe? Ya sabes Ahí en los testículos O algo ¿No ha pasado? Siempre quieres buscar Desgarres anales Algún desgarre anal Porque todos los futbolistas Se barren Como el de Mascherano Cuando se desgarró El ángel mundial No Afortunadamente no Nada grave Lesiones normales Nada grave Solo sobre esdrújula Qué único chiste gramático Para que vean Que se infiel a la escuela Barras Barras Ahí está Señoras y señores Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Don Paramédico ¿Algo que les quiera aconsejar De salud? ¿Algún tip de salud Para la banda que nos sigue? Que se cuiden Y nada Cojan Cojan Con condones Cojan seguros Cojan seguros No van a ir regalando hijos Por el mundo Como tú Ampallita Ya no lo vuelvo a hacer Por eso ya los he hecho Por el otro lado Claro, claro Ya está Nada más Los de Argentina No son argentinas Son teleaztecos Ah Mira uno así Ya ahí está Ahí está Ya para que lo puedan Lo puedan recomponer Teníamos tanto que dar Regresamos Ampallita Con la noticia De que no es Argentina Sino el equipo de TV Mira qué sorpresa Ojitos Los hijos de Salinas Pielo Del tío Richie Ampallita Están aquí los hijos Del tío Richie No vayas a decir algo en Twitter Porque el señor Se encabrona con facilidad Arranca Orosí Ojitos Este segundo tiempo Que ojalá Ojalá que Orosí Ya caiga el gol Ampallita No ha caído el gol Pero nuestras ilusiones siguen Como las ilusiones de viajar Y de tener un buen porvenir Recuerda que con Medlife Reinventamos los seguros Ahora sí ya habrá pelota Para el equipo de comediantes Ah no es el Fair Play Regresan la pelota Aplausos Eso es Que se vea Que se vea que hay aquí amistad Al menos esto será lo único Bueno El Fair Play Que se vea que hay amistad Que se vea Que aquí lo que lo importante Es la convivencia Lo importante es jugar Lo importante es venir a esta liga A disfrutar Como se disfruta Una buena hamburguesa Swester Bacon Cheeseburger Porque Cars Juniors Y la Six Dollar Burger Tiene para ti Diferentes promociones Y sobre todo Cuidado 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 Jugada de peligro De Argentina Argentina Dejo soy TV Azteca Ahora sí Se quita un defensa Más del centro El Banano El Banano lleva la bola Ojitos La conduce Trae la pelota cosida A los botines naranjas Que usa Van a dar un muy buen pase filtrado Ahora sí nuevamente Toca de zurda Que bien se mueve El Banano Se mueve y toca Como es el principio básico Del fútbol Ojitos Toco me muevo Toco me muevo Como España en el tiki-taka Como aquel España Que derrotar a Holanda En Sudáfrica 2010 Mi querido Ampallita Son mis niñiguitas Mis niñiguitas Diría Pep Guardiola Ah, se viene jugada Jugada De peligro Pero nada Ahora sí Paso cerca El disparo De los TV Aztecos Ampallita Pero nada más cerca Ojalá que esto no quede En 0-0 No sé si en 0-0 Se van a pegarles Si no me falla Vamos al reporte de cancho Para que nos expliquen Adelante El reporte de cancha ¿Cómo no sé? No, no se van a penales Oh, pues estaría emocionante Ojitos Que se fueran Aunque sea penales Porque haya goles Aquí hay varios Que tienen una beca En el penal Eso te lo aseguro Pero mi querido Ampallita Lo que a mí Si tu narración No me falla Y he seguido bien Lo que me has venido Relatando hasta este instante Parece que es la llegada Más peligrosa Que hemos tenido En este segundo tiempo Exacto Así es Ojitos Toca 1-2 Se mueve Teba hasta que era buena La jugada Pero antes El defensa central Le quitaba la pelota El Banano Hace una finta Oh, qué bonita jugada El taquito Pero recupera El equipo de Teba Azteca Rápido La transición Pero le llega por detrás El laminazo Marca falta El llevante Ampallita Parece ser que no encuentran La fórmula En este segundo tiempo En los comediantes Parece que Teba Azteca Descifra un poco más Las cosas Aunque Banano Banano Intentando Haciendo lo suyo Mostrándose El Banano Es el que más me ha gustado Mostrándose en la cancha Sacando cara por el equipo Gambeteando Tratando de De hacer algo diferente De decir al equipo Vamos Si se puede Pupá Tacatá Tequete Tucutú Se le ve Se le ve El ahínco Al Banano Mientras que Ojitos Ahora se viene Una jugada Jugada de peligro Para Teba Azteca Juegan Por el callejón Sin salida Del lado izquierdo Regresan la pelota Otra vez Con el número 10 Bien Le hace la pinta El que te dijo Que vieras el partido Ojitos Que lo tienes aquí cerca Por si algo le quieras decir Ahí está Señora A ver si cierto Muy hablador Haga algo con la pelota Vamos a ver Si como ronca A jale Se le llevó al jugador Pero le quedó corta La cancha Se le anda quedando El balón Le quedó corta La cancha Y sale La pelota Ojitos Mira ojitos Ya Te pegó La pelota Te pegó Como el chicharito Con el culo Como el chicharito Le andaba yo dando Un culazo A la pelota Ojitos de huevos Y aunque sea Llegar un poco De el toque brasileño A esta cancha Otro partido Sería Ojitos Otro partido Sería Recuerden que esta es La jornada Número 5 Entre comediantes Y TV Azteca Cuidado ojitos El árbitro se lleva el pito a la boca Y está marcando Ojitos Penal 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 Si te la toco La raya Es que lo tiraron Por el centro Pero si no pasa nada Te doy un golpe En huevos Estoy preparando Con mucha excitación Para ver Estoy con mucha excitación Para ver Izquierda Derecha Cuidado porque hay bronca Ojitos Parece que hay bronca Estamos ya Con situación Complicada Vamos a ver Si podemos escuchar Un poco de La bronca Ampallita Para llevarle a la gente Las acciones De lo que está ocurriendo En el terreno de juego Vamos a reporte 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 de cancha Adelante Estoy diciendo Que te calles el hocico Para que podamos escuchar Ya se calmó Ya se calmó Desde los once pasos Ampallita Desde los once pasos Recuerda Decía ya El filósofo del fútbol Aquel de la pluma bendita ¿Qué se cayó? ¿Qué es eso? Ojitos Se me cayó el micrófono Llevaba como 20 minutos Hablando Lo puro pendejo A lo puro pendejo Como normalmente acostumbras Ya no me había dado cuenta Que se me había caído El micrófono Penal por cierto Penal, penal Pues si me escucharon a mi Bueno El micrófono estaba aquí Y tú hablando Como un verdadero Se perfil ojitos Atento Desde los once pasos Se viene Se viene ¡Ah! Por la izquierda ¡Gol! ¡Gol! Abre la boca más Abre la más Abre la más 12 pasos TV Azteca 1 Comediante Cero ¡Cómex! ¡Uy! ¡Balón dividido ojitos! Ahora era para Comediante Sale el cancerbero Y ahí hubo un choque El árbitro penal Ojitos ¡Ahora se puso bueno! Justicia divina Mi querido ampallita Esto parece ser Que se va a resolver Como tú lo habías dicho Desde los penaltis Se perfila Ahí viene ojitos Atento Atento a mi señal ¡Ojitos! ¡Ah! Por la derecha ¡Gol! El partido Se ha empatado Señoras y señores Y hasta con pirueta Incluida Ojitos Como a los de estilo Hugo Sánchez O parecida Un poco abstracta Pero la intentó En la celebración Ojitos Uno a uno Uno a uno Sale Juan Banana Ampallita ¡Ah! Ya salió el mejor jugador Ojitos Ya no lo regresaron Ah no ya no regresaron Por favor Si te vas tú Nos perdemos Le dijeron Ampallita ¡Cómex! Se acerca el banano Se acerca el jugador Ojitos Ahí está el banano Vamos a entrevistarlo Ojitos ¿Qué te parece banano? ¿Qué te parece Las acciones de este momento? Fíjate que ha sido Un partido difícil Con mucho Con mucho roce Y golpe Si está rozado Póngase capel No mames Póngase mi tasilina Vita tasilina Qué bueno Están calentando los ánimos Pero ahí va el gol Miren Ahí va el gol Se perfila ¿Quién es ese jugador? Se nos perdieron Un poco los árbitros También para ser Claros Viene el disparo Para arriba Pegó en la raya ¿Qué le digan al bar Ojitos? Que le digan al bar Que la revisen Lleven al bar Que la revisen Oye Pegó en el travesaño Ojitos Ya sacaron a Juan En la raya Ay ojitos Recuerde que mañana El Champions Partido entre el PSG Contra el Bayern Ojitos Pues Ampallita Qué bueno Que lo anuncias Porque cuando Esto se va a subir Cuando se enche Los huevos al bordo Y no les va a importar Que juegue el Bayern Tendemos hoy Ojitos Pero seguro que Va a mojar Mbappé Así como Cuidado Ojitos Se viene Jugada de peligro Gol, gol, gol ¡Dol! Qué jueza estupido Ojitos Ay ojitos Y van dos Te vas a llegar Contra el portero En vez de pasársela Tiro chueco Me quiero morir Ampallita Me quiero morir Y si tú como yo Te quieres morir Muere seguro En funerales Galloso Galloso Que patrocina Lo mejor de este encuentro Recuerda que si usted Usted necesita un entierro Gratis No vaya galloso Yo se los hago Ojitos Yo les hago el entierro Yo me encargo Lo puedo hacer Engalloso Como en bien pinche caro Como en todas las funerarias Y bueno yo Puedo considerar Que hasta el momento Hemos visto Que ha bajado la intensidad De repente vemos Algunos intentos Vemos desbordes Pero nada Claro todavía Y yo la verdad Que ya me estoy Cállate Callate Ojitos Porque se viene Jugada Te interrumpo Ojitos Te interrumpo Ojitos Porque parecía Que llegaba Argentina Ahora yo entiendo Por qué se me cayó El micrófono Me estás metiendo La mano Cada rato Por eso me quedé Sin micrófono Hace rato Le metí el puño De ligas Si me vas a meter La mano Métemela por el culo Ojitos Pero no Por el pecho Cállate Cállate Dice Ah huevo Ampallita ¿A poco nunca Te dieron un balonazo Que te dejó pensando Por qué chingados No está aquí Mi exnovia La de la secundaria Para tener Donde desahogarme Ojitos Me los han dado Y sabes Arde bastante Ojitos Hasta me salieron Unos quistes Por ese che balonazo Que me dieron Y si usted tiene quistes Recuerde ir al seguro popular Porque Por estar así De base Cagul De tiro de esquina Ojitos El centro Fue muy bueno Y de cabecita Papá El 2-1 Bueno Ojitos Cuidado porque viene Ahora sí El equipo De los comediantes Un disparo Que pasa Por un lado Sin peligro Se ha acabado Ojitos Que bueno Que ya se acabó Finalizado Los 90 minutos El equipo De Tebas De que se impone Dos por uno Ante el conjunto De los comediantes El conjunto De la carcajada Que no levanta No levanta Mi querido Ampallita Van a tener Que hacer cambios Este equipo De comediantes Ojitos Como no está Aquí resortes Como no están Otros Clavillazo Ortiz de Pineda Con su mochilita Jugaría mejor Ampallita De lo que estamos Viendo en este momento Señor Reciel Hola A ver si nos regalan Una entrevista Para la impresión De el final De este partido Porque te vemos Ahí Ensartándote Los cuchillos Y muy cabrón Pero ahora te vimos Fallando dos Te vi yo Te vi fallar Dije hasta yo La meto Con los ojos cerrados Él es mi sobrino Te vi fallar Que es el sobrino Bien 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 Pues de verdad Es un equipo Muy fuerte Con el que nos enfrentamos Dos a uno Y además Los comediantes Hoy somos puros De 60 años Puros de la tercera edad Yo hasta pensé Que iba a venir a jugar Ortiz de Pinedo Con su mochilita Dije Ahorita va a venir Luis de Alba Señor y señores A tirar un pirurazo Pero le echamos ganas Somos los comediantes Fútbol Club Para que nos sigan Ahí en sus redes sociales Para que nos sigan Ahí están los comediantes Fútbol Club Ya vente director técnico Tenemos vacantes Yo soy árbitro Es el requisito El requisito principal Porque aparte Mi carnal El ojitos de huevos Ve cosas que nosotros no vemos Exacto Yo tengo visión Viendo las líneas Por ejemplo Lo que sí veía Era que el Benji Era más exitoso Que tú No No te creas Luigi Sí, como está el señor DT Luigi La Volpe Hoy se pierde Se sufre Con dos penales ¿Cuáles son sus impresiones? No puedes ganar un partido Si no metes los goles ¿Qué falló en el sistema? En el parado 4-4-2 Yo creo que lo que falló Que son unos pendejos Eso falló Eso falló Como todo Juanito 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 Corre un chingo Pero como pendejo Va al contrario del balón No, bueno El DT Como todo DT Está motivando a sus jugadores No, no, no Nuestra estrella Chevo Por eso perdimos Ah, Chevo Que le pegan con la trompa Ya que se queden en Argentina Señor, don David Vázquez Sí, señores Aficionados Que viven La intensidad del fútbol Ay, me estoy mojando David Vázquez Y gran imitador ¿Cuáles son tus impresiones Ahorita? Después de esta derrota Pues mira Ahora sí que La tenía Era suya Y me la dejaron ir Digo, digo La pelota Y lo peor de todo Es que te la dejó ir TV Azteca Mi querido perro Que es algo que Que es algo que nunca pasa En el rating Mi querido perro Ay, no Por eso que mejor Van a ganar los partidos Pepe, llor y gel Porque no sé Si no, esto va a ser Mi desmadre Definitivamente Mi querido Pepi, llor y gel ¿Cuáles son los chismes De la temporada? Ay, pues fíjate Que yo vi Que a un muchacho Ya no le va a poder pegar Porque le pegaron ahí Donde las arañas Hacen su nido Y oí que le estaban gritando Pégale con Con Ay, con eso Que a mí me encanta Pero no Señor Archibacardi Archibacardi ¿Por qué estás tan enojado? Señor Valardi Qué arbitraje Es una mierda Estás muy molesto El arbitraje Siempre es la misma Mamá Te veo muy molesto Me estoy recordando a Hulk Me estoy recordando a mi papá Cuando yo la cagaba Y me castigaba Cambiándome los muebles de lugar Señor Archibacardi Está usted muy molesto Mira, hay reglas en el fútbol Y las interpretaciones del árbitro Entonces cuando el árbitro Interpreta las reglas No existen las reglas del fútbol Cabrón Así de fácil y de sencillo ¿Para qué chingado existen las reglas? Si los árbitros van a decir Lo que se les da La rechingada gana Vemos a Archibacardi Convertido en un verdadero Archibacardi Y lo vemos Lo vemos muy apasionado Muy metido ¿Algo más que quieras decir Aquí a la banda? Y el Atlante Vámonos para atrás de reversa Porque tenemos El privilegio de entrevistar A un crack A un futbolista profesional ¿Quién? No sé cómo se llama Pero me dijeron Que es un futbolista profesional Recuerda que yo solo sé De billar de bolsillo No mames Yo me quedé viéndolo así Como ¿Quién chingado? ¿Cómo estás ganando tu? ¿Todo bien? Carlos Ramírez Para servirte Carlos Ramírez Carlos Ramírez ¿Te divertiste? ¿Qué tal es tú? Pero estos comediantes No agarran ni fiado hermano ¿No verdad? Ni fiado agarran ¿Qué se siente Andar jugando Con los dioses De la carcajada Pero al parecer del fútbol Son unos verdaderos tanates Eso sí Eso sí Pero bien Todo bien Gracias a Dios Qué bueno Muy platicador Señor Te estoy esperando Para una foto Perdóname No vi No viste No Oye Todo un orgullo De su casa El señor Carlos Ramírez Muchas gracias Te escucho a tu boca No mames Ahí estuviste Gracias papi La verdad que Los dos están bien cabros Carlos Ramírez De los tígeres Ahí lo recordamos Con el tuca Carajo ¿Cómo te hablaba el tuca? Así Como lo hiciste ahorita ¿Sí te aguantaba? Sí Sí Ahorita ya A ver ahora Que les grite a los de Cruz Azul A ver si es cierto Así se lo merecen Algo que le quieras decir A la banda Mi querido Carlos Nada Que vengan a ver nuestros partidos Porque ya vas a venir Cada ocho días A huevo Aquí vamos a estar narrando Llevándoles las acciones Siempre y cuando nos inviten Una cahuama O por lo menos A la hermana de la ampallita Mi querido Carlos Listo Por aquí te estamos viendo Gracias hermanito Gracias Qué gusto saludar Mi querido ampallita Un verdadero futbolista No como estas Piltrapas Ampallita Agradecido contigo Por habernos acompañado En esta transmisión Pero sobre todo con usted Con usted teleinvidente Teleinvidente que nos acompaña Recuerde suscribirse al canal Compartir Dejarnos sus comentarios Para que vayamos a narrar Su reta Su partido en el recreo O lo que chingado se le ocurra Ampallita Gracias Esto fue Vergonizas Adiós